Hola que tal chicos, bienvenidos a una nueva sección de acuario de suscriptores Y bueno pues en esta ocasión vamos a hacer la segunda sección, la del día jueves Así que bueno, si quieres tú participar en esta sección Lo que tienes que hacer es dejarme aquí abajo, bueno enviarme al correo que está aquí abajo en la descripción Tu video o el video de tu acuario con tus 5 preguntas Y igualmente lo puedes subir o quiero que me lo compartas a través de una plataforma Por ejemplo que lo subas a tu canal de YouTube y me compartas el link O que lo subas a Drive, etc. Si no sabes como igualmente ahí hay un video en el cual te enseño como me lo puedes enviar por Drive Igualmente si decides participar en esta sección te recomiendo que seas bastante paciente Porque son muchísimos los que me mandan su acuario Y a veces tarda hasta un mes o más en aparecer el acuario o el video de tu acuario Así que bueno pues si gustas participarte lo que te pido es que tengas muchísima paciencia Así que bueno pues ahora si antes de empezar como siempre te recomiendo que te suscribas Y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Y bueno vamos a empezar Y bueno chicos el primer acuario es de julio Vamos a ver que tal está Bueno es un acuario de cíclidos Pero vamos a ver que nos pregunta Dice ¿Crees que debo cambiar a una acuario más grande? ¿Qué me recomiendas? ¿Tengo sobrepoblación? ¿Qué tipo de filtro necesito? ¿Y cómo sé el sexo de mis cíclidos? En cuanto a los caramelos Bueno la mayoría de cíclidos No en todos obviamente Pero la hembra casi siempre es más grande Y el macho es más pequeño y más colorido En la mayoría de ocasiones en las especies de cíclidos En cuanto a cambiar el acuario a uno más grande Pues la verdad es que no está bastante bien Nada más que pues obviamente ya no metas más cíclidos a este acuario Porque si no pues si vas a tener un problemita Y en cuanto a sobrepoblación Tampoco para nada estás muy bien De hecho estás en lo justo Nada más a lo mejor sacar Esa Esa planta que tienes por ahí Igualmente Te recomiendo que Cambies Bueno ahorita ya no Pero pues si algún día Piensas cambiar un acuario más grande Porque quieres meter más peces Pues lo que yo te recomiendo es que La gravilla la cambies por arena de sílice Ya que Les viene muchísimo mejor a los cíclidos Y pues se sienten más a gusto Y más en entornos naturales Y pues le vamos a proporcionar mejores Mejores estancias dentro del acuario Y en cuanto a la filtración Puedes dejar ese interno que tienes Pero aparte pues podrías meter algún Algún canister o zomp Porque tienes una gran población Bueno no una gran Pero tienes bastante cantidad de peces Y pues esto puede afectar Y puede modificar un poco los parámetros Yo te recomendaría que cuando compres O realices el zomp o el canister Pues metas bastante filtración biológica Y bueno chicos el siguiente acuario Es de Alejandro Él nos dice Tendrás sobrepoblación con los elevines de gupi Que marca de sustrato para plantados Recomiendas Cuantos lúmenes debo tener Para este acuario de 100 litros Estoy alimentando con larva de mosquito De una cubierta De una cubeta perdón Que tengo es recomendado Y que tipo de escalar es el negro Es un escalar de velo Ya lo vi por ahí Si el negro No sé es que los dos son negros Bueno los dos tienen Supongo que si ese de ahí Pero es un escalar de velo En cuanto a sobrepoblación No para nada Hay que tener cuidadito con el CO2 Ya que pues O bueno Está así de ese color Porque ni siquiera está abonando CO2 En cuanto a la sobrepoblación No para nada Tampoco para nada Y en cuanto al sustrato para plantas Te recomiendo la marca JBL O del que yo compré Que ya no me acuerdo como se llama Ahí se me fue el nombre Pero es este Es asiático Y hasta viene Las instrucciones y todo En coreano Chino No recuerdo Pero bueno Con el JBL Vas a estar muy bien Obviamente pues También hay varias marcas Que igual recomiendo Como puede ser La marca Siken Como puede ser La igual de la marca Tetra Que también saca buenos Este Bueno sustratos nutritivos Para plantas Pero pues el más conocido Y más comercializado Pues actualmente En Más que nada en Latinoamérica Son los JBL Y pues salen bastante Bastante buenos Igual Tiene otros productos Como pueden ser Este No me están pagando Ni nada Pero tienen más productos Como los Test Que vienen tres en uno Y cosas así Pero yo en Test La verdad nunca he probado Siempre yo Yo manejo la marca Azu En cuanto a Test Y pues estoy bastante bien Estoy muy 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 cómodo Pero bueno En cuanto al sustrato JBL Te lo recomiendo bastante Y el escalar negro Como te digo Es un escalar de velo Como pueden ver por ahí Y en cuanto a la larva de mosqueta Igual no hay ningún problema Ya que tú La estás Estás dejando que se reproduzca Y después Se la echas a tus peces Para que la devoren Así que no hay ningún ningún problema Está bastante bien Nada más igualmente Pues hay que ponerle un poquito Más de cuidado De las plantas Porque como pueden ver Pues se le están echando A perder algunas hojas Y puede ser Por falta de algún nutriente Pero pues igualmente Cuando metas el sustrato nutritivo Igual van a empezar a recuperarse O vuelves a meter plantas nuevas Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Luis Y bueno Él nos dice ¿Cuánto tiempo debe estar Encendida la luz? ¿Tengo sobrepoblación? ¿Es correcta la filtración? ¿Tengo incompatibilidad? ¿Y si es correcta La iluminación del acuario? En cuanto a la iluminación Estás bastante bien La filtración también No hay ningún problema Hace filtro de cascada Para el tamaño de acuario Y para la cantidad de peces Que tienes dentro de él Va a estar bastante Bastante bien Sobrepoblación No tienes A lo mejor En un futuro Vas a tener que dejar A los puros escalares Aquí solos Sin ningún otro pez A lo mejor Vas a poder meter otra variedad Pero que sean peces de fondo Para que pues los escalares Puedan ocupar Todo el espacio del acuario A lo mejor Los guppies No son tan compatibles Con los escalares Pero bueno Todavía es un poquito Más pasable Que tenerlos con goldfish O cosas Que es con el pez Con el que más se combina Actualmente Y la iluminación Como te digo Está bien La filtración también Así que bueno Pues vas bastante Bastante bien Y en cuanto a Cuanto tiempo La tienes que dejar Encendida Entre las 9 y 12 horas Al día Vas a estar muy bien Con la iluminación Encendida Ya que como tienes plantas Pues igual te va a beneficiar Si no tuvieras plantas A lo mejor Pues serían unas 8 horas Hasta 7 Para que no se nos generen Algas en el acuario Ya que no Este A los que no tienen plantas Pues es lo más recomendable Pero como tú Si tienes por ahí Pues si te lo recomiendo Y en cuanto a ese Eleocharis Que tienes por ahí En las orillas Te recomiendo que la podes Para que se empiece A extender hacia los lados Y pues obviamente Agarre un color Más bonito O bueno Un color más bonito Sino que te empiece A tapizar Todo el acuario Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Juan Los dice Si tiene buena iluminación Y compatibilidad Tiene alga pincel En el acuario Como la puede quitar Que recomiendas Para Que recomendaciones Perdón Me darías Para mejorar Mi acuario Mi acuario En general Y que tipos De plantas Tengo en el acuario Si van por buen camino O no En cuanto al acuario Tienes por ahí Ludwigia Repens Tienes El lecho de java Y bueno Musgo de java Perdón El lecho no Musgo de java Tienes por ahí Eh Pues no se alcanza A ver Otra planta Eh Ambulia igualmente Pues van bastante bien Se te van a reproducir De manera excesiva Más el musgo Como puedes ver Ya se te está haciendo Plaga Así que yo te recomiendo Que lo empieces a controlar Un poquito A podar Y cosas así Porque si no También A este musgo Le vale Y hasta en la Arriba de las mismas Plantas de las hojas O de los tallos Se empieza a enredar Y empieza a crecer Por ahí Y pues obviamente Nos asfixia Y nos mata Las otras plantas Entonces hay que tener Cuidadito con que no se nos haga Plaga Ese musgo En cuanto a la iluminación Está muy bien No hay ningún problema Son plantas de medios requerimientos Así que la luz Está bastante Bastante bien Y en cuanto a la incompatibilidad En el acuario No tienes Tienes buena compatibilidad Así que Tus peces van a poder vivir Bien en este acuario Así que no hay Ningún ningún problema La filtración también está bien Pero pues Si quieres apoyar Un poco más La filtración Del otro lado Del acuario Puedes meter Uno de cascada Así igualmente Pues tienes Movimiento En todo Todo el acuario Y esto igualmente Evita muchas veces Que nos salga Alga Dentro de nuestro acuario Entonces Es lo que yo te recomiendo Si es que piensas Mejorar un poquito más La filtración E igualmente El movimiento De agua En el acuario En cuanto al alga pincel Cada que hagas Cambios de agua Hay que tallar O con un cepillito O algo así Las partes En donde haya Alga pincel Y hay que bajar Un poquito El fotoperiodo O el tiempo De encendido De la luz Muy poco Una por ejemplo Una media hora Cada día Está bastante bien Por ejemplo El primer día El segundo día Una hora Y el tercer día Hora y media Y después vuelves A la media Y así Por toda una semana Y con cambios De agua Obviamente Cada tres días Para controlar El exceso De nutrientes O algún cambio De parámetro Que tengamos Dentro del acuario Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Young Se nos dice ¿Por qué Por qué Mi agua Se pone Café o verde Tengo compatibilidad Puedo meter Coridoras Así tenga Esa grava Y por si Enflacan Algunos peces Y mueren ¿Por qué? Puede ser O lo más seguro Es que sea Por la mala calidad De agua Que les estás Proporcionando No quiero decir Que porque esté Turbia o así Estén en malas condiciones Para nada Muchas veces Hasta es muchísimo Mejor cuando el agua Se pone turbia O no Por ejemplo En su hábitat natural Hay por ejemplo Peces en los cuales Pues gustan De estar en aguas Cristalinas Y muy muy limpias Pero por ejemplo En lagos O cosas así El agua a veces En partes No es muy Cristalina Y pues muchas veces Es así Muy opaca En las hábitat naturales Y pues Se sienten más cómodos Los peces Pero Como nosotros Tenemos peces Criados en cautividad Pues Están acostumbrados A vivir en este tipo De aguas Cristalinas Limpias En las cuales No hay mucha sociedad Entonces Puede ser Ese un motivo Por el cual No te estén comiendo Enflac Ni te fallezcan Tus peces Ahora ¿Cómo hago Para que closione Una puesta de caracol Manzana? Pues La temperatura Es súper súper ideal Para que se dé Yo siempre recomiendo 27 a 28 grados Para que se nos dé Y Tenerlos en un acuario Específico Para ellos Porque muchas veces Los huevecillos Empiezan A O no nos damos cuenta Y por un tiempo Los peces Los empiezan a picotear Y pues obviamente Los lastiman Y ya no son Fértiles Entonces Hay que tener Mucho mucho cuidado Con esto En la reproducción De los caracoles Manzana En cuanto a la incompatibilidad Tienes un poquito Nada más Con esos guppies Pero bueno De ahí en fuera No hay ningún problema Van a crecer muy bien Tus peces Y lo que yo te recomiendo Que hagas Es que mejores más La filtración De tu acuario Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Macías Y él nos dice Si hay incompatibilidad O sobrepoblación Y si puede cambiar El hembra macho Por una parejita De escalares No veo Ah si había El hembra macho Del beta Si Es de hecho Te recomiendo Que lo pases A un acuario Específico Para él Y en este acuario Vas a poder tener Hasta cuatro escalares Sin ningún problema Y los vas a poder Se van a poder desarrollar De una excelente forma Así tienes Las dos parejitas Y pues se sienten Muchísimo Más a gusto Y en cuanto a sobrepoblación Pues obviamente No tienes Ya que tienes Casi o en su mayoría Puro pez Que nada En la superficie O en la parte media baja De el acuario Entonces no va a haber Ningún ningún problema E incompatibilidad Pues tampoco Como tienes platis Aquí encajarían Súper súper bien Los escalares Que mencionas Y como te digo Puedes meter cuatro Sin problemas Te recomiendo Los escalares KOI Que son bastante Bastante bonitos Y en cuanto a el beta Pues igualmente Si te recomiendo Que lo retires Y lo pongas En un acuario Específico Para él Y bueno El siguiente y último acuario Es de Juan Lo que me gusta Bueno lo que le gusta De su acuario Son los daños Galaxy Y sus gambas Necesita algo O hace falta algo En mi acuario Y como puedo reproducir A los Galaxy Y como hago Para que el filtro Se lleve No se lleva Los alevines Porque no se tapa El filtro O si Pues no Nada más Por ejemplo Como tienes Un filtro de cascada En la parte de aquí De la subida de agua Ponle una esponja Y así pues Los alevines No van a ser absorbidos Por el filtro Sin ningún problema Nada más poniéndole Una esponjita Que de hecho Ya muchos Filtros de cascada Actualmente Traen O te integran Esa esponjita En la caja Entonces pues fíjate Si no la traes Y bueno Los daños Galaxy No se en donde estén Vean ahí se ve una gambita Pero bueno Es bastante Más que nada Por el tamaño de acuario Es un poco difícil Que se te den Pero Mejor si quieres Reproducirlos Pues ármate un acuario Un poco más grande De unos 80 litros Y mete puro Pez de este tipo Y solitos Son como los guppies Solitos van a empezar A reproducirse Pero hay que tener Mucho mucho cuidado En que no se coman Los padres A los hijos Porque igualmente Como los guppies Puede pasar Pero aquí Por el momento Pues tú deja No sé cuántos tengas Pero si tienes Menos de 8 mete Debemos de tener Un cardumen De unos 12 O 15 Para que pues veamos Cuáles hacen pareja Y cuáles empiezan A estar preñadas Para después Separarlos Y ahora sí Empezar el proceso De reproducción Pero aquí va a ser Muy muy difícil Que se te reproduzcan Y bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Espero te haya gustado Te invito a que le des Un nuevo like Y te suscribas Aquí abajito A el canal Para que te llegue Más mi contenido Así que bueno Sin más que decir Adiós Más mi contenido Más mi contenido Adiós